En el día de hoy está con nosotros Milka, venida Milka, una diosa total modelo, también trabaja en el rubro inmobiliario y conoce bien a esta pareja. ¿A ella la conocías por el modelaje o la conociste ya en el rubro inmobiliario? No, a él lo conocí en el rubro inmobiliario porque le vendí como cuatro departamentos y después compartimos un viaje de casualidad a Ibiza el año pasado. Y ahí la conociste a Diana. ¿Y cómo es Diana? Porque a Pico lo conocemos mucho, es muy popular acá y en otros países, pero ella es como un enigma para nosotros. No, no es un enigma. No, no, porque no la conocemos, no sabemos nada. Es divina, es muy buena chica, habla perfecto español y es una pareja genial, hermosa. Para mí me parece una pareja hermosa. Así que bien. Ahora están mega enamorados y directo al casamiento. Hay un bebé en camino. Hace un montón que están juntos, ya hace bastante. Pero hace un año. Sí, un año. Bueno, Pampita se casó en tres meses, cinco, un año, como un etapa. Claro. Nosotros lo vimos con Mariana en nuestras breves vacaciones de pocos días. Sí, lo vimos en marzo. Fueron un evento en Negrón y en Miami estaban juntos, ahí a los besos, o sea, muy relajados, no se ocultaban, cero conflicto. ¿Por qué se deberían ocultar? Los amigos de pico. No, porque viste que a veces cuando los romances empiezan se esconden. Claro, claro. Porque no se han costado súper relajados. No, él muy relajado. Por supuesto que es bajo perfil y que trató dentro de todas sus posibilidades de mantener este amor y esta pareja muy resguardado. Yo hablé con muchos de sus amigos, los que están en Estados Unidos, muchos de los que viven acá, que prácticamente a todos los conocemos, y todos honestamente se han enterado del casamiento a través de los medios, como cualquiera de nosotros, sabían del amor de la pareja, sabían de las intenciones de pico, pero la noticia en sí y cuando ellos deciden casarse, se enteraron, por eso es que en el informe recién lo marcábamos, que él recibe un montón de mensajes en su celular a partir de que la noticia trasciende porque los amigos, que son de los íntimos, de los que muchos conocemos y de los que están en Estados Unidos, se enteraron sobre la marcha cuando eso estaba pasando. Lo que me dicen es que ella es espléndida, que es muy educada, muy educada. En Tandil, sus amigos de Tandil y la gente que vive en Tandil y que lo conoce a pico de toda la vida, inmediatamente conquistó el corazón de todos sus amigos, que eso no es muy habitual en Tandil, los amigos de pico y la gente que lo conoce, sabe cómo es él. A él, al padre, a toda la familia. Toda la familia, ella fue a ver a toda la familia y les cayó genial, cayó genial. Decías recién que es muy divertida ella. Es muy divertida. Por ejemplo. Y fuimos a una fiesta a Solomon, a ver a Solomon y a la tarima y a pasamos bomba. Le gusta bailar. Le gusta bailar, sí. Le gusta la música. A él también le gusta. Sí. ¿Eh? A él también le gusta la música. A él le gusta. Sí, igual ella es muy, muy divertida. Estás diciendo que él es patadura y ella baila bien. ¿Conociste a Pampita o la estás comparando con Pampita por lo de divertida? Uy, no, no, no. No sé, no sé. Porque Pampita era muy celosa, ¿no? Pampita, a mí cuando yo le tuve que vender los departamentos, nunca como, o sea, Pampita me hubiese dado de baja en un minuto si hubiese querido. Y porque por ahí, cuando tenía que vender el departamento, mostrar y todo, si ella no hubiese querido, me hubiese sacado del medio y nunca lo hizo. O sea, yo... ¿La conociste? ¿Te vio alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Buena onda? Sí, muy buena. ¿Divertida como ella en la tarima? No, es que la sangre griega es diferente. O más lejana. Más lejana, Pampita más lejana, ¿no? No, no sé, no sé, no las quiero comparar. O sea, las dos son divinas. Pero viste que mucha gente las comparó porque tienen un cierto parecido. Bueno, Zaira también es clienta de la inmobiliaria, debo decir. Ah, las tenés a todas, no te perdiste nada. Así de todo, tienen los jugadores, los tenistas. Ahora, perdón, a raíz de... ¿Cuántos departamentos te compró, Zaira? Claro. Zaira me dio los de ella en alquilar. Ah, para alquilar. Sí. Ah, vos. Ahí a Pico le vendí cuatro y después le alquilé cuando se separó y ahí me metieron a mí, pero en realidad yo... Qué pobre soy. Claro, porque te relacionaron. Te relacionaron. En un momento decían que eras la novia del Pico. No, 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 jamás. Eso, eso, mando un mensaje. No probaste la raqueta, nada que ver. Nada, nada. Un cafecito, un minito. Por ahí no la de él. Nada, jamás. Esto va, besito, vienes. Jamás. Mis amigas me dicen, pero, o sea... Ay, Pico es verdad. Te hago una pregunta sin agregar mucho más detalle. ¿Sabés las virtudes de Pico, no? No. Ah, mira. Esa es una pregunta clave. Y te digo por qué, porque me llega data que solamente pregunta lo que te voy a hacer. Esto no es información, no es opinión, es una pregunta que tengo para hacerte. Hay que aclarar todo. Tengo miedo. Junto aparte que ya no...